La suegra vino a visitar a su hija y a su yerno. Ella se para en la puerta, toca el timbre, y el yerno abre la puerta. ¡Oh, mamá! ¿Y cuánto tiempo se quedará mamá? Hasta que se cansen de mí. Entonces, ¿mamá ni siquiera entrará? ¿En qué se diferencia un pato de una suegra? El pato caga en todo el patio, la suegra en toda tu vida. El yerno le dice a su suegra, ¿a dónde va mamá? Al cementerio. ¿Y quién traerá de vuelta la bicicleta? Un esposo regresa del hospital donde estaba visitando a su suegra muy enferma y, frustrado al límite, le dice a su esposa, tu madre está sana como un pez, pronto saldrá del hospital y se mudará con nosotros. No entiendo, dice la esposa. Ayer, el médico me dijo que mamá está en un estado agonal. No sé qué te haya dicho, pero él me aconselló prepararme para lo peor. Dos prisioneros conversan mientras caminan por el patio. ¿Por qué estás aquí? Por prestar primeros auxilios. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Mi suegra tenía una hemorragia nasal, así que le puse una venda compresiva alrededor del cuello. Un hombre, al que no le tenía afecto a su suegra, sufrió su pérdida. El día del funeral, la familia se reunió y miró dentro de la morgue, y allí, el yerno estaba de rodillas junto al cuerpo de su suegra, sumido en sus pensamientos, con las manos entrelazadas y la cabeza apoyada en su pecho. Todos se quedaron asombrados. ¿La perdonaste después de que falleciera o ya se habían reconciliado antes? Le preguntaron, a lo que él respondió. Cuando me enteré de que había muerto, celebré durante dos días seguidos, pero me desperté esta mañana con una resaca terrible y un fuerte dolor de cabeza. Y ella está tan fría. El campeón de lanzamiento de peso le dice a su entrenador, hoy tengo que darlo todo, mi suegra está sentada en las gradas. El entrenador responde, ni hablar, no lanzarás tan lejos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?